84 profesionales de la salud de primera línea de la clínica Santo Tomás fueron los primeros en recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19. La jornada transcurrió con éxito, fue una jornada muy productiva, dando cumplimiento al decreto 109 del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, pues nos fueron asignadas 84 dosis para la etapa 1, que abarca al talento humano en salud y personal de apoyo. La totalidad de las 84 dosis fueron aplicadas con todo éxito y sin ningún inconveniente. Principalmente, como te dije anteriormente, fue el talento humano en salud de primera línea, que es la etapa 1, es decir, las personas que han estado enfrentando la COVID-19 en los servicios de salud de nuestra institución. La jornada transcurrió con tranquilidad, se presentaron como dos o tres casos de reacciones leves, con algo de malestar en el brazo, algo de mareo, pero sin ningún inconveniente, que fue manejado en el mismo sitio donde se estaba aplicando la vacuna. Son alrededor de 182 dosis, que es la etapa 1 en nuestra institución. Nos entregaron 84 dosis, nos harían falta alrededor de 98, y si a eso le sumamos personal nuevo que ha ingresado, sumaría alrededor de 102, 103 dosis que nos harían falta para terminar la etapa 1 en nuestra institución. Estamos a la espera de que la Secretaría de Salud Departamental y Municipal nos asignen esas dosis. Pensamos que en el curso de esta semana o la otra deben estar llegando al departamento nuevas dosis de vacuna contra la COVID para poder terminar la jornada de vacunación en la institución. La vacunación fue recibida con mucha esperanza por el personal de salud. Los primeros vacunados han sido testigos de mucho dolor y sufrimiento ocasionado por el coronavirus. Gracias a Dios no presenté ningún evento adverso, ningún síntoma, tranquilidad y sin nervios y nada. Trabajo en la clínica de Santo Tomás en la UCI neonatal y pediátrica, donde en ocasiones nos han llegado casos de COVID-19 positivos. Siempre es esperanzador este proceso de vacunación porque enfrentarnos a este tipo de pacientes causa nervios y gracias a Dios se pudo dar este proceso. Gracias. Gracias.